Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra mediatriz. Bueno, mediatriz se refiere a una perpendicular levantada en el punto medio de un segmento de recta. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.